bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy toca vídeo de historia de magic que sé que os encantan estos vídeos y vamos a hablar de todo lo que rodea a magic es decir los juegos relacionados con la franquicia de magic the gathering que han salido a lo largo de la historia una larga lista de éxitos y fracasos algunos éxitos muchos fracasos realmente así que con este vídeo vamos a decir que magic es mucho más que un sencillo juego de cartas pero antes de continuar no olvides darle like al vídeo suscribirte si es que no lo estás poner un comentario debajo del vídeo opinando sobre lo que te ha parecido y por supuesto darle a la campanita si quieres recibir novedades acerca del canal muchas gracias vamos a comenzar hablando en primer lugar de un juego que realmente a mí me ha enamorado y a toda la audiencia enamorado y seguramente sea el mejor juego de la historia de magic ahí queda la cosa de acuerdo nos remontamos al año 1997 año en el cual microprose desarrolló y lanzó el juego llamado a secas magic the gathering aunque la mayoría de vosotros y la mayoría de la gente lo conoce como chandalar lo conocemos como chandalar porque es el plano en el cual se desarrolla este juego es un juego realmente muy muy querido por la comunidad se sigue jugando muchísimo a día de hoy y de hecho yo aquí en el canal tengo varias series de vídeos dedicados a chandalar es un juego de rol de magic es decir juegas a las cartas de acuerdo juegas con tu mazo que te vas creando según vas avanzando en la historia según vas completando misiones vas consiguiendo cartas tienes oro tienes habilidades es un juego de rol en el cual se juegan partidas de magic los combates son partidas de magic aquí tenemos un poquito de interfaz del mundo en el centro del mapa podéis ver nuestro personaje en la parte de abajo pues cosas como el oro alimento diferentes tipos de amuletos que sirven para obtener habilidades en la parte izquierda los típicos recursos de mapas mazmorras tipos de enemigos los magos lo que sea veis en el mapa diferentes ciudades un enemigo ahí el que va vestido de verde que se nos está acercando seguramente sea algún tipo de druida que nos quiere atacar bueno pues los enfrentamientos eran algo de este estilo bueno esto era dentro de las ciudades dentro de las ciudades pues tenías diferentes opciones como por ejemplo comenzar una misión comprar comida comprar cartas editar tu mazo etcétera etcétera por cierto el juego lo podéis descargar gratuitamente buscad buscad en internet podéis descargar chandalar y os van a salir 50.000 opciones en las cuales vais a poder descargarlo gratuitamente y libremente es un juego que está digamos abandonado por la empresa desarrolladora entonces la descarga es libre y gratuita de hecho la propia withers of the coast la dueña de magia gathering lo permite digamos lo incluso ellos mismos lo han dicho han hecho publicidad de que lo descarguéis de por ahí y ya está hay versiones actualizadas que la comunidad se ha dedicado a mantener se llaman manalink 3.0 por si lo queréis buscar ya digo con más calma hay mucha información en google lo vais a encontrar rápidamente así que no os preocupéis por ello y como decía aquí tenéis un poco lo que es el la mesa de juego el gameplay simulador de juego de cartas de magic la verdad que visualmente no está mal del todo pensad que han pasado 25 años desde el lanzamiento de este juego pero solamente podías jugar contra la inteligencia artificial del juego era un juego obviamente offline a internet estaba en pañales totalmente en el año 97 casi nadie tiene internet en su casa y no se podía jugar con otras personas ni online ni nada al menos con la versión original inicial ya digo que a día de hoy la comunidad se ha preocupado de mantenerlo vivo el juego y se puede jugar con otras personas de forma online y puedes jugar con las primeras colecciones de la historia de magic realmente es un juegazo os lo recomiendo muchísimo buscad los vídeos que tenéis por aquí por mi canal de chandalar y lo vais a lo vais a gozar al menos es un juego que de vez en cuando retomo porque realmente es muy muy buen juego bueno vamos a continuar en el año 1997 también pero con otro juego de magic totalmente distinto a este parece que eso tomaron en serio ese año dijeron venga va magic ya está asentado magic salió en el 93 en el 97 sacaron chandalar seguramente el mejor juego de la historia de magic de verdad y decidieron sacar también otro juego que llamaron battle mage magic de gathering battle mage que era un juego de estrategia en tiempo real que salió tanto para pc como para playstation también para playstation salió realmente este battle mage como podéis ver aquí en esta imagen no tenía muy buena pinta realmente y la acogida por parte del público y la comunidad fue bastante mala siempre ha sido un juego bastante criticado y no muy querido sobre todo se ha criticado que tenía muy poco que ver realmente con el juego de magic vale sí que es cierto si miréis en la parte de arriba de la imagen podéis ver arriba a la izquierda el pegaso de la meseta luego va la ira de dios o sea son cartas conocidas de magic pero que luego realmente en lo que sea el gameplay pues serán unas criaturas peleándose y ya está entonces no 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 fue un juego con muy buenos con muy buenas críticas en general así que esto lo que ocurrió en 1997 respecto al battle mage pero no quedó ahí la cosa porque pensaron que una máquina arcade de magic the gathering podría ser una buena idea y lanzaron armageddon armageddon era una especie de versión del battle mage pero en tres dimensiones hay muy poquita información de este juego hay muy poquitas imágenes está totalmente perdido creo que no se puede ni jugar creo que no hay ni siquiera roms piratas para poder jugarlo de ninguna manera yo al menos no las encontré y no las he visto no he visto ningún gameplay pero como digo era una especie de battle mage en tres dimensiones es bastante pésimo lanzaron únicamente cuatro se dice se dice porque la información es muy escasa cuatro máquinas o sea cuatro armarios de estos cuatro arcades la verdad es que la máquina es espectacular fijaos qué tablero de control tiene eso se ve pocas veces con ese tamaño y todos esos detalles y dibujos y tal y la verdad es que la en lo que era la máquina en lo que era el arcade la la caja era muy bonita realmente una pena que fuese un producto que pasó tan desapercibido y al cual no se dio demasiada importancia y ya digo fue enseguida retirado muy poquita gente pudo jugarlo de manera las críticas que hay son bastante malas de este juego y otro pequeño junto al battle mage pues otro pequeño paracaso estuvieron tranquilos de hacer videojuegos durante los siguientes años el año 97 fue muy 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 intenso en ese sentido chandalar battle mage armageddon y en el año 99 un par años después nos lanzaron la enciclopedia interactiva de magic the gathering que tiene como pone ahí tiene tiene digamos posibilidades online lo que ocurrió con esta enciclopedia tú la comprabas y cada cierto tiempo pues ya había internet eran muchas casas en el año 99 ya empezaba a haber internet y podías actualizarla sencillamente era lo que hoy en día tenemos en una página web de hecho existe hay una página web en magic the gathering que se llama el oráculo de magic magic the gathering oracle si lo queréis buscar por google en el cual está actualizado toda la información de todas las cartas de la historia de magic no además de que podéis entrar en wikipedia o en cualquier página que recopile la historia toda la información de magic en aquellos tiempos las páginas web también estaban en ciernes y eran muy escasas muy pequeñas con poco contenido sobre todo no tienen imágenes por la o muy pocas imágenes porque tardaban mucho en cargarse las imágenes increíble no os acordáis bueno los viejos claro como iban poquito a poco cargando las imágenes entonces esta enciclopedia interactiva de magic the gathering un primer un primer contacto la mantuvieron durante tres años nada más y en 2002 lo terminaron veis esto es un poco lo que lo que contenía y se iba actualizando pues con las nuevas colecciones o correcciones que hiciesen de lo que ya había o cosas del estilo no es un videojuego pero bueno quería incluirlo aquí como un producto que bueno tuvo cierto éxito bueno cierto éxito tuvo cierta buena acogida porque al fin y al cabo una base de datos de magic bien completa y actualizada era genial sobre todo en aquellos años que no había acceso a internet fácilmente y siempre podías conectar tu ordenador al teléfono directamente en aquellos tiempos el pc se conectaba directamente al teléfono por cable vale si necesitabas a lo mejor un router de 28k o de 56k o lo que sea y podías actualizar tu enciclopedia a coste de una llamada telefónica cara a lo mejor te digo algo de factura y te habían cobrado un dinero bueno no es un videojuego pero tenemos que contarlo vale un fracaso al final porque tuvieron que descontinuarlo la idea parecía buena pero no era buena no era buena porque ya es lo mismo que tenemos en internet luego en el año 2001 un poquito más adelante salió exclusivamente para el mercado japonés otro juego de magic the gathering similar al sandalar con un gameplay parecido un estilo parecido con una historia pero bueno mucho más flojo que el sandalar mucho menos contenido mucho más simple era para la sega drink a este es el magic the gathering a seca se llama el juego si es que lo llamaron así magic the gathering la gente lo conoce como magic the gathering se vale es la única forma de distinguirlo y bueno aquí podéis ver el gameplay bastante pobre paupérrimo de hecho me gustaba más incluso el sandalar que era de cuatro años antes con unas posibilidades gráficas muy inferiores yo creo que le sacaron mucho más partido a nivel artístico hay muy poquitas imágenes también de este juego no lo jugado nunca las críticas son normales no tenía demasiado contenido ni demasiada variedad así que no fue un grandísimo éxito y parece mentira que un año después año 2002 hace ya más de 20 años salió el magic the gathering online aquí ya de verdad es donde empezó el magic digital este es el primer juego de magic online digital de verdad con el cual podías jugar con otras personas a través de internet el magic the gathering online sigue vivo a día de hoy salió hace más de 20 años como os digo y seguramente sea a nivel a nivel simulador a nivel de simulador de magic el mejor juego de magic que ha habido nunca a nivel simulador porque porque tiene todas las cartas de la historia de magic todos los formatos multitud de modos de juego torneos etcétera etcétera mucha gente jugándolo y en cualquier momento puedes conectarte y jugar una partida de vintage o de legacy o de modern o de pauper o un torneo de pioneer o cosas del estilo de formatos antiguos de magic que en otras plataformas actuales no tenemos magic the gathering sigue funcionando online en ese sentido ha habido cuatro versiones a lo largo de la historia y voy a decir que si todo lo anterior ha sido o fracaso o éxito relativo no porque el sandalán incluso a pesar de que el sandalán el primero que os dije fue un gran juego y toda la gente lo ha querido mucho tampoco fue un éxito de masas rotundo no es un juego muy querido y muy muy apreciado por la comunidad pero tampoco podemos decir que fue un éxito de masas podemos decir que fue un éxito pero comedido no lo demás fueron más bien fracasos incluido la enciclopedia que tuvieron que cortarlo el juego de sega saturn solamente sale en japón por tanto si no sale ni siquiera de japón es porque el juego tampoco tuvo una gran acogida si no lo habrían lanzado a nivel mundial y este magic the gathering online por decir que es un éxito rotundo yo creo que es el mayor éxito de magic en videojuegos a nivel comercial a nivel comercial ha sido brutal lleva 20 años funcionando mueve unas cantidades ingentes de dinero y de jugadores es lógico en estos últimos años ha decaído muchísimo por el lanzamiento de otras formas más actualizadas de magic pero sigue vivo a vida a día de hoy ha habido cuatro versiones de magic the gathering online a cada cual peor os lo garantizo o sea la transición del magic the gathering online 1.0 al 2.0 fue un desastre estuvo meses apagado los servidores caídos no funcionaba craseos bugs del 2 al 3 pasó lo mismo del 3 al 4 pasó lo mismo y ya hemos ya en la versión 4 no recuerdo cuando salió exactamente pero la versión 4 salió hace yo que sé 4 o 5 años puede ser pongamos 2016 2017 algo así y la verdad es que al final parece que por fin han conseguido un cliente estable más o menos que todo funciona aproximadamente bien y en la versión 4 la verdad es que seguramente al final a mí no me gusta mi favorita era la 2 que es la que estáis viendo en pantalla por cierto es la versión 2.0 la 2.0 era la que más me gustaba porque era más parcial sandalar más sencillita más no sé visualmente amigable más cartoon y la versión 4.0 es más fea más sobria más sosa aburrida pero la verdad es que funciona muy bien y lo tiene todo entonces qué más le vamos a pedir al magic de gathering online aquí podéis ver la versión esta es la versión 4.0 en la cual creo que es una partida de cuatro personas creo que es una partida multijugador de commander sí efectivamente es una partida multijugador de commander porque una de las ventajas del magic de gathering online como decía antes es que están todos los formatos todos los nuevos de juego de la vez que en ese sentido pues es una auténtica pasada bueno esto es del año 2002 hasta la actualidad y sigue vivo pero vamos a continuar con el año 2002 es 2003 realmente no es 2002 magia nacional es que estimulando y la chuleta de 2002 magia en line aquí hubo un parón bastante grande realmente de juegos de magic porque el molde lo llevamos habitualmente con cariño el mall tuvo una gran acogida y bueno la gente se enganchó mucho muy rápidamente a él es un juego de pago por cierto había que pagar primero por la cuenta cuenta valía creo que 10 euros o 10 dólares o algo por el estilo si te venía con un sobre unos tickets y unas cartas y tal pero valía dinero a día de hoy creo que ya es gratis la cuenta pero fue era de pago literalmente de pago o pagabas la cuenta no podías ni jugar y luego todas las cartas in game requieren pago los sobres valían 4 dólares lo mismo que en la vida real cada sobre las cartas no son tuyas son digitales pero tú podías intercambiar las con otros jugadores dentro y por tanto podrías comprarlas y venderlas aunque no fuesen tuyas y eso también siempre trajo bastante mercado y bastante interés por el juego no entonces como digo del 2002 al 2009 nada pero en 2009 salió el magic the gathering battlegrounds que fue lanzado tanto para pc como para xbox y bueno el magic the gathering battlegrounds era un juego de estrategia de estrategia como podéis ver de dos magos que se enfrentan se lanzan hechizos la acogida fue bastante regular no no fue un juego demasiado querido ni demasiado bueno y bueno al menos aunque no era de cartas tenía el espíritu de postos magos enfrentándose que lanzan hechizos y esos hechizos luchan entre sí no como podéis ver ahí el de la derecha que ese mago azul están lanzando y dos tortugas de estas con espinas o como se llamen y el de la izquierda no sé qué narices es pero bueno pues ahí lo tenemos no no tuvo una gran acogida este magic the gathering battlegrounds para pc y para xbox y estuvo en un juego online por cierto no este no era online brand estuvo es que lo he ido mal pero el battlegrounds es de 2003 2003 no 2009 2003 por eso antes me he mezclado el natal no sé que sí el magic the action online sale en 2002 en 2003 este battlegrounds y ahí es donde vino el parón a continuación porque realmente no estuvieron nada contentos con el resultado de este juego hasta el año 2009 que descontentos con magic the gathering line por como os he dicho la versión 1 la versión 2 la 3 a la 4 tuvieron muchísimos problemas el juego era muy feo tal lanzaron duels of the planes walkers que es duels of the planes walkers pues es el magic arena original es lo que lo que a día de hoy tenemos magic arena pues esto fue el primer pasito hacia un magic the gathering que pareciese un videojuego porque el magic online parece un simulador de juego las cartas se ponen sobre la mesa y hasta se giran para hacer sus cosas no hay ningún tipo de animación ni ningún tipo de floritura ni cosas bonitas es muy plano muy feo muy soso muy aburrido en cambio en este año 2009 hasta el 2015 cada año fueron lanzando una nueva versión del magic duels of the planes walkers con las cartas actualizadas de ese año del estándar de ese año era un juego por tanto de pago tienes que pagar para comprar sobres muy parecido a lo que es a día de hoy visualmente también el gameplay veis la mesa no tiene nada que ver con lo que era el magic online que hemos visto antes hay animaciones efectos es un juego que intenta ser un videojuego de magic no aparte del simulador de cartas que sea bonito que sea atractivo visualmente con bonitos sonidos con interfaz etcétera etcétera bueno pues entre 2009 y 2015 estuvieron lanzando este duels of the planes walkers o magic duels la última versión que llamaron así a secas duels origins creo que llamaron todas fueron un fracaso la comunidad nunca le gustó el modo de juego era muy torpe burdo no funcionaba bien la cantidad de cartas que había era muy pequeña se centraban en el estándar el juego era de pago bastante caro etcétera etcétera y nunca nunca tuvo un éxito real masivo bueno pero fueron los primeros años de pruebas para al final tomar la decisión de lanzar magic era de otra manera totalmente distinta de ser contratando un equipo de desarrollo propio y trabajando bien metiendo dinero al presupuesto y además haciendo bien las cosas no que pareciese un videojuego de verdad copiando básicamente al hearstón porque en este año o estos años más o menos entre estos años del duels of the planes walkers entre 2009 y 2015 salió hearstón la gran competencia de blizzard y lo hicieron muy bien de hecho esto no es el juego más jugado de cartas y al menos digitalmente hablando no porque me imagino que mi magic o sea que en físico en presencial el juego más pueda ser al de pokémon luego el de yugioh y posiblemente luego ya magic por si creíais que magic era el juego más jugado no lo es en ningún aspecto en ninguna ni en magic físico o sea ni en presencial ni en digital en digital es hearstón de largo multiplica por 10 a magic seguramente y en magic o sea y en físico presencial magic es muy pequeñito en comparación con sobre todo con yugioh y sobre todo con pokémon pokémon debe ser pues también igual 10 es el más grande que que magic pero no es de lo que estamos hablando de eso ya hablaré en otro vídeo y bueno pues eso como digo fracaso no aprendieron la lección cuando se ven el el hearstón y unos años después ya sí ya con mayor de la final era ya sí quisieron hacer las cosas un poquito mejor vale que tenemos a continuación después de esto año 2015 vale tenemos el magic the gathering tactics que era un juego de estrategia pero a diferencia de todos los entre el juego estrategia que habían salido de magic que eran en tiempo real este era por turnos cada personaje se movía en su turno hacia su habilidad sus lo que fuese y pasabas al siguiente turno o al siguiente personaje o a lo que sea en un juego de estrategia por turnos realmente este magic tactics tuvo una crítica tuvo unas críticas nefastas malísimas estamos hablando del año 2000 2011 el lanzamiento de este juego hasta el 2014 porque este si este es el que era online este si era totalmente digital y online por tanto a día de hoy no se puede jugar había unos servidores de wizards of the coast en los cuales los jugadores entraban jugaban y estuvieron jugando durante cuatro años del 2011 al 2014 pero al final debido al fracaso del juego muy poco valorado por la comunidad muy poco querido no era bueno acabaron apagando los servidores de modo que este juego ya no se puede jugar creo que todos los entre los juegos que os he comentado sí que se pueden jugar porque existe alguna forma de jugarlos al menos el armagueron el gran arcade no encontrado ninguna rom para poder probarlo y tal pero en teoría ese juego se puede jugar si encuentras una rom pirata de estas con un emulador mame a lo mejor no puedes jugar yo no soy capaz de encontrarlo pero este juego en particular el magic de gathering tactics era totalmente online por tanto al apagar los servidores el juego se acabó para siempre bien año 2015 esto es año 2011 2011 lanzaron este juego hasta el 2014 que lo apagaron 2015 saltamos al puzzle quest el juego de el puzzle de magic es para dispositivos móviles es la primera incursión de magic en dispositivos móviles y era un juego de puzzle que no tenía absolutamente nada que ver con magic excepto las imágenes y los nombres de los planes walkers y cosas de ese estilo como podéis ver es un juego tipo columns o tetris o un juego de puzzle vamos y está en el móvil lo podéis descargar está para dispositivos móviles no sé si está solamente para android pero en android está seguro porque además yo lo he jugado y ha pasado totalmente desapercibido saliendo 2015 lleva siete años existiendo y seguramente ni sabéis que existía así que realmente un juego que es un fracaso absoluto al igual que fue por ejemplo el tactics los duelos de planes walkers terribles a nadie le gustaron o sea es una historia mágica a nivel digital a nivel videojuegos y tal una historia de fracaso tras fracaso muy poquitos juegos han salvado algunos de ellos aún siendo muy queridos tampoco fueron un gran éxito comercial pero realmente una historia de fracasos bastante grandes yo diría que se salvan recopilando lo que hemos dicho hasta ahora el shandalar el original del 97 que ya digo no fue una burrada comercial de éxito pero pero al menos sí que tuvo muy buenas críticas siempre tiene muy buenas críticas ese juego de hecho la comunidad lleva muchos años pidiendo una remasterización un relanzamiento de ese juego sería brutal como relanzarse en el shandalar del 97 se acabaría ya magic arena en este canal luego el siguiente que tuvo éxito yo podría decir ya que es 2002 el magic de gathrin online que sigue vivo hasta el día de hoy y ya está y todo más fracasos vamos a seguir porque esto continúa y tenemos año ya 2018 el magic arena magic de gathrin arena que es la razón por la cual muchos estaréis aquí viendo este canal y viendo estos vídeos qué tal magic de gathrin arena qué tal magic arena bien yo creo que por fin todos los desastres de duels of the plains walkers podemos olvidarlos no es tan bueno como el shandalar porque el shandalar era un juego con una historia con un desarrollo un juego de rol tenías un personaje ibas por un mundo no es tan bueno pero tiene yo creo que todo lo bueno del del magic online en el sentido de que el gameplay está muy bien es un simulador de juego de cartas de magic bastante bueno tienes muchas cartas no todas las de maestro de magic pero bueno ya cada vez hay más y tenemos bastantes opciones de formatos no demasiadas pero bueno unas pocas no funciona muy bien la verdad es que a nivel fluidez a nivel es además estético visual arte está trabajado está cuidado está muy actualizado siempre a la perfección por ejemplo uno de los problemas de los duels of the plains walkers del 2011 a no del 2009 al 2015 es que las actualizaciones llegaban tarde salió una colección en marzo y al duels of the plains walkers llegaba en abril un mes después y cosas así en magic arena llegan el mismo día o incluso antes del lanzamiento oficial de la colección o sea que magic arena yo creo que es el mayor éxito de la historia de magic desde el magic online o sea pongamos un 97 shandalar 2002 magic online 2018 magic arena es un éxito a nivel comercial a nivel de masas o sea decir la gente lo ha cogido muy bien si tiene sus problemas sus carencias pero bueno como todos los juegos no creo que sean tan graves realmente creo que están muy muy bien para que es un grandísimo éxito este mayor en el 2018 bien año 2019 en 2000 ahora esto es otra imagen de magia pero no hace falta que os muestre imágenes de magia porque ya las conocéis y que también salió para dispositivos móviles por supuesto un par de años después en 2020 no salió ya para móviles o 2021 incluso a lo mejor uno de los problemas de magia una fuese lo anunciaron como el gran salvador de magic para pc y para dispositivos móviles y para salir al dispositivo mil tardó como dos años más así que esto fue uno de los pequeños desastres pero al final para móvil se puede jugar yo la verdad que nunca lo juego de móvil salvo que tenga una urgencia y esté de viaje y tenga que jugar en el móvil al para hacer las misiones diarias si no ni lo usaría móvil pero uno no funciona mal en móvil está bastante conseguida la versión de móvil es igual que la de pc pero bueno con unas pequeñas adaptaciones para que sea más manejable con los deditos sobre una pantalla no y como decía al año siguiente después del 2018 en el 2019 esto es del 2020 me colado pero bueno da igual mana strike 2020 que es magic mana strike muchos ni sabréis lo que es salió para dispositivos móviles y estuvo activo unos poquitos meses hasta que lo borraron lo ya no podéis acceder a este juego está totalmente destruido apagaron los servidores digamos ya no se puede jugar es otro juego como ocurrió con el tactics el magic the gathering tactics que al ser para dispositivo móvil es online para jugar contra otras personas en el momento que apagaron los servidores este juego ya no es jugable no es una cosa que los historiadores y coleccionistas de videojuegos critican mucho los juegos que son online al apagar los servidores se pierden para siempre ya no ya no podremos conservar esa historia de magic de cuando me de magic en este caso y de los videojuegos en general y hay muchos videojuegos en historia que ya se han apagado los servidores ya no se pueden jugar no ya no existe la posibilidad de probarlo no hay vídeos sí pero no puedes sentir la sensación de coger el mando y jugar o cosas por el estilo bueno pues el mana strike que era el mana strike era un plagio una copia total absoluta del clash royal el claro ya les en vertical vale los pero los muñequitos se mueren en vertical el mana strike en horizontal pero era lo mismo es una especie de juego de cartas porque realmente no es un juego de cartas digamos que los diferentes personajes del juego se presentan unas tarjetitas que llaman cartas y al soltar esa carta sobre el tablero de juego pues ya se convierte en el personaje del personaje se mueve solo digamos que son con inteligencias artificiales que tratan de matar al rival básicamente no si sabéis si habéis sabido lo que es la roya la dijo alguna vez pues man a strike era exactamente lo mismo cambiando los nombres de del clas royal por nombres de magic pero es que las cartas eran prácticamente idénticas si en clas royal teníamos el gigante o la mosquetera o los duendes o cosas así si jugáis a clas real sabéis a qué me refiero en el magic mana strike estaba lo mismo cambiando el nombre esas cosas que funcionaban exactamente igual mecánicamente idénticas yo lo jugué y no estaba mal realmente en el fondo pues es un clas royal pero claro entre que era un clon de clas royal nadie de clas royal se iba a poner a jugar este que es visualmente mucho peor que el clas royal y que los jugadores de magic no tienen interés en este tipo de juegos el juego pues bueno tuvo una acogida tibia no estaba mal del todo pero enseguida la gente no lo jugaba y decidieron apagar los servidores una grandísima pena que desapareciese este mana strike del 2020 aquí decía lo que me en 2019 cambió de las el orden pero perdonadme se anunció un juego que llamaron valors rich no se ve el nombre de valors rich pero lo podéis ver aquí aquí lo podéis ver valors rich 2010 y 19 espera 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 valors rich esto me suena esto de valors rich me suena para dispositivos móviles me suena porque hace poquito ya no estoy haciendo el tonto hace poquito este juego en 2019 lanzaron en una beta cerrada solamente para noruega si no recuerdo mal bueno con artimañas piratillas podías descargártelo también desde cualquier parte del mundo y lo pudimos aquí jugar en el canal de hecho tengo algún vídeo dedicado a este juego y bueno pues era un juego de cartas de magic pero cambiando las mecánicas cambiando las reglas y se parece más a hearthstone que a magic vale pero en un punto intermedio entre hearthstone y magic y bueno con los nombres de las cartas de magic muchas de ellas mecánicas a veces parecidas una simplificación de magic pensada para dispositivos móviles no pues bien este juego en 2019 estuvo en beta cerrada durante unos meses en noruega exclusivamente pero se podía jugar desde aquí y llegó un momento en el que apagaron los servidores y no pudimos volver a jugar a él no había más información en ningún sitio de este juego era imposible encontrar información sobre el juego o poder jugarlo o nada entonces que pensamos todos bueno pensamos bueno por la empresa que lo estaba desarrollando de hecho también no era imposible encontrarla pensamos bueno pues han cerrado el juego lo han clausurado y nunca más volveremos a saber de este valor switch y resulta que tres años más tarde lo han relanzado con otro nombre luego hablaremos de ello en 2022 lo relanzan con otro nombre pero si os fijáis es igual que lo que ya era hace tres años visualmente era más o menos lo mismo las mismas cartas mismas ideas lo han retocado muchísimo también es cierto lo han mejorado visualmente muchísimo pero la idea básica la idea de base era muy parecida era prácticamente idéntica vale continuemos hubo este sí que es bueno año 2021 yo pensaba que a mí me gustó este juego bueno esto es del valor switch todavía este juego me gustó magic legends a rpg de magic que es una rpg es un juego tipo diablo digamos vas con un personaje por el mapa con ciertas habilidades matando monstruos y esos monstruos te sueltan oro recursos de todo tipo objetos que te puedes equipar armas cascos lo que sea estaba hecho de tal manera que bueno pues tus habilidades eran cartas estaba bastante bien ambientado en ese sentido porque todas las habilidades eran cartas de magic que te las podías equipar o desequipar las podías poner en tu mazo o no y el gameplay pues era eso muy similar a cualquier rpg cualquier juego de rol de acción que podríamos decir tipo diablo paz of exile juegos de este estilo a mí me gustaba y estaba bastante bien creo el juego realmente no estaba mal le faltaba algo de contenido algo más de en game para poder jugar muchas horas a él y que no fuese un poco repetitivo pero el juego de base yo creo que no estaba mal lo que pasa que ocurre como muchos de estos juegos otro fracaso más que añadir a las listas de magic porque a los jugadores de magic no les interesan los rpgs y los jugadores de rpgs tienen diablo y o paz of excel o el que sea y no van a jugar el juego de magic que además estaba un poquito escaso de contenido un poquito escaso de profundidad y de variedad no estaba mal del todo ya os digo yo como soy muy fan de los rpgs y de magic pues para mí era perfecto yo jugué mucho jugué muchas horas de juego y lo disfruté bastante pero la gente le dio la espalda y al final a los pocos meses a los cinco o seis meses del lanzamiento nunca llegó a ser yo de la beta lo cerraron igual apagaron los servidores de modo que es otra pena otro juego más de magic aquí en el canal si buscáis vais a poder encontrar vídeos y buscáis magic legends magic blog de cada lo que sea vais a poder encontrar vídeos míos jugándolo o comentándolo o lo que sea pero otra pena enorme porque es otro juego perdido para siempre al cual nunca más podremos volver a jugar porque era un juego online y también con toques de mm o por cierto que no lo he dicho estos juegos nunca son mm o sea los juegos a rpg estos últimos años cada vez les meten más funciones sociales más contacto con otros jugadores pero nunca acaban de ser mm o aunque lo digan vale no es un a rpg mm o entre comillas siempre no son muy mm o una pena este juego que que calles tan mal y también una cosa que pasaba con este juego se notaba que este juego era otro juego vale una empresa desarrolló una rpg que bueno por lo que sea no tenía una buena historia un buen lore detrás y decidieron por el motivo que fuese vender el producto para que alguien le pusiese una skin de algún producto o sea de alguna otra franquicia por ejemplo yo desarrollo este magic legends y pero sin ser de magic lo de un juego que llamo a rpg legends vale genérico y digo oye blizzard lo quieres quieres llamar a esto diablo le metes las skins de los personajes de diablo los monstruos de diablo los nombres del juego diablo y blizzard dijo no no quita quita ya me lo desarrolló mi propio diablo se lo ofrecieron a esto es una idea es una recreación hipotética vale no ocurrió así exactamente seguro que no ocurrió así pero algo parecido pudo haber ocurrido se lo ofrecen a riot riot quieres hacer tu juego de rpg con tus personajes y todos antes tienes que cambiar las skins no 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 magic quieres probar hijo magic venga va dámelo le pusieron las skins de chandra de james personajes de magic nombres de magic yo que sé ese tipo de cosas no entonces las cartas de magic y dije no perfecto pues adelante no gustó no gustó y el juego fue un fracaso bastante 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 llamativo no y por último llegamos a este año 2022 valores rich el juego del 2019 que estuvo en beta de repente de la nada de un día para otro sin avisar sin anunciar y sin nada apareció en la app store vale en la app store de android de web de cómo se llama esta de la manzanita de apple apareció ahí y sin avisar y sin nada o sea de repente entró en twitter y alguien dice oye has visto que ha salido esto en android y digo yo que el slingers sin anunciarlo sin decir nada lo lanzaron y era el valor rich que estuvo en desarrollos en secreto no dijeron nada nunca nadie yo nunca oí nada por ningún sitio nunca oí nada de que este juego siguiese en desarrollo de hecho estuvo en fase en beta cerrada hubo beta testers ahora resulta salió un montón de gente diciendo sí sí estuvimos jugando en mazos torneos no sé qué tal y yo nunca me enteré y yo estoy metido en el mundillo de magic es decir lo llevaron muy en secreto le han cambiado el nombre lo han mejorado gráficamente y lo más importante de todo yo creo han sacado una versión para pc lo podéis descargar desde steam o lo podéis descargar desde vuestra tienda de dispositivo móvil sea el que sea que uséis no está para pc y android y ellos también no el juego el juego está muy bien yo estoy súper enganchado y está muy muy bien es el magic digital vale porque magic arena al fin y al cabo sigue siendo un simulador de magic real de magic físico esto es distinto las reglas son distintas las mecánicas son distintas funcionan de forma distinta va súper bien en pc se ve bonito se ve fluido muy bien para pc para móvil va un poquito menos fluido pero todavía dicen que están en una fase beta digamos o sea que están todavía trabajando en ello a ver si lo optimizan un poco más para dispositivos móviles porque va un pelín a tirones sea el dispositivo que sea el que uséis no va perfecto pero vamos muy bien la verdad es que lo han conseguido pegas de este juego es free to play vale pero es free to play con trampa es free to play pero si quieres tener las cartas o muchas cartas tienes que pagar el problema es que es bastante caro yo lo que estoy notando es que cuesta demasiado dinero tener un poco todo o tener mucho vale mucho más caro que otros juegos de este estilo es lo que quiero decir no y vamos free to play puedes jugar totalmente y puedes alcanzar el rango máximo siendo free to play porque te puedes centrar en un único mazo te lo montas y a ganar y eso sí que se puede hacer el problema es montar muchos mazos o varios mazos a partir de ahí es cuando ya tienes notas que tienes que empezar a meter dinero para que funcione juego recomendado tengo un segundo canal no sé si lo sabéis un segundo canal dedicado precisamente a a este juego vale así que debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el enlace por si queréis pasaros por allí a verlo y en él vais a encontrar tutoriales guías de cómo empezar y y bueno algunos mazos también buenas recomendaciones y todo eso y con esto bueno esto es otra de las pantallitas del magic spell slingers el nuevo valos rich remodelado con algunas de las cartas mazos etcétera etcétera en la colección y con esto terminamos con esto quería deciros que magic de gathering es un es mucho más que un simple juego de cartas es es un universo es una franquicia gigante en la cual este el próximo año o este año se rumorea que va a salir una serie incluso para netflix hay otros muchos juegos también de magic relacionados con cartas también pero que son incluso podríamos decir juegos de mesa hay muchas cosas más que podríamos decir pero bueno creo que es un repaso bastante completito a la historia digital de mágica así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego y y y y y y y